Buenas tardes, compañeros y compañeras. He vuelto otra vez aquí a los ensayos, ya gracias a Dios está pasando un poquito esto. Teníamos muchas ganas y estoy aquí con mi jefe, con el profe, estamos ensayando. Y esta canción que voy a hacer, pues como no nos vemos hace mucho tiempo, se la quiero dedicar a todos mis compañeros con un beso muy grande para todos y todas, ¿vale? Para todas las mujeres guapas de aquí, del grupo y todos los compañeros. Muchas gracias. Andalucía Andalucía Que le deja en el puerto, puerto de Santa María La melodía Le da al arto al caminante, al compás de bubería Es Rosa Mora Que al nacer de nuestro suelo se vistió de cantadora En un quejillo Desojo todo el misterio de la luna por el río Que jillo moro Que jillo moro Pa' decirle a una morena vida mía que te quiero Pa' expresar la valentía de un buen mozo frente al toro Pa' dar llanto en la alegría, pa' la copla un tesoro Campana de plata y de oro Siempre tiene andalucía Que jillo, que jillo, como oro Desde Almería Hasta Málaga, la bella Desde Ronda, Punta, Umbría La melodía Prima hermana de los moros Moros de la morería Por Siguirilla Se vistió de tiro largo la iralda de Sevilla Por Martinete Sirva al aire gran haído en lo alto miradete Que jillo moro Ay, 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 que jillo moro Pa' decirle a una morena vida mía que te quiero Pa' expresar la valentía de un buen mozo frente al toro Para el llanto, la alegría Para la copla un tesoro Campanita de plata y de oro Siempre tiene andalucía Que jillo Que jillo moro Y así Y 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 Gracias por ver el video.